Dios, si verdaderamente tú existes, sácame de este lugar en donde me encuentro y te prometo que te voy a dar mi vida y te voy a servir. ¡La jura, la jura, la jura! ¡Que nadie se mueva! Perdido, sin Dios y sin esperanza, me han dicho que yo soy tu siervo, que hay una esperanza. Estoy a punto de quitarme la vida. ¡Vaya, se la caen, porque ya no lo quiero. ¡Vaya, váyanse, váyanse, váyanse! Bueno, muchachos, ya tenemos el punto donde es y a quién vamos a ponerle. Ya tenemos la rafa y toda la casaca. Ahora, vamos a entrar. ¡Suscríbete al canal!